Pues tenemos la pista ahora mismo muy bien, de rebaja, así que autorizado tomar el estudio de pista 09, el viento es calma, Orca 05 Pues para aquí tenemos la pista de Orca 05, muchas gracias Acer 443, si está la pista liberando 7500, si se puede comunicar 326, seguida a control Voy a hacer un pano a la izquierda, voy a hacer un pano a la izquierda, si es bueno No, copia la frecuencia correcta, 132, decimal 6 Para nada, 126, 06, toma asegurada Toma 126, 06, descibido, toma asegurada, toma, saluda Para 1, 2, 3, 0 Teney Seboca 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 15, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 19, 21, 22, mają comunicar ¡Gracias! Un perro de vista, es un desalucido. Es un desfile de finir la planza de algo. Está un poco plomado, cuando même. Sí, sí. ¿Cómo se rompe? Utilice algo de bien. En tantas balas. ¿Quién es definir el plan? ¿Ca algo? En piquant al sol, o no sé. Es muy bonito este escor, yo me gusta mucho. Un poco con los oligas de Olivier, hay en varias. Guarda frente a nosotros, como es bonito, mira, no antes, vamos a ir bien frente, si acabas terminado, vas a ser vertical, bien frente, muy bien, muy bonito, con la montaña que está detrás, vamos a ver, vamos a descargar un poco a las montañas, en frente, como es bonito, bring que включir un poco en, el blanco de montañas de vent, vamos a ver, zoom BBC tenemos que verur aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!